Parto de cero Parto de cero, donde tú también puedes ser el primero Y el último a la vez Y sin rencores, de hablarlo del tintero Con tal desapego, doy vuelta a la página Quiero bailar, y que por un momento Los pensamientos me dejen tranquilo La polilla del ropero, el azúcar en el salero El hígado que se descontrola La inconformidad de que el hogar Tenga tanta comodidad, pero no sea acogedor Hoy es el día, ahora es cuando Desato lo más recóndito Desato lo más recóndito Sentirse prescindible, hasta hundirse Hasta en el momento en el que empieces a sentirte Desentrañar lo oscuro de uno Sacar los hilos del ego mudo Sentirse prescindible, hasta hundirse Hasta en el momento en el que empieces a sentirte Desentrañar lo oscuro de uno Sacar los hilos del ego mudo Este tema bien podría haberse llamado Damos cientos de cosas aquí por sentado Un pisar sobre el mismo camino que hemos forjado Un destino, algo propio Dirigirse juntos por un mismo lado Lo cotidiano, ris y llanto encerrado En un cuerpo desesperado Pero eso es implícito Y no es necesario que todo sea explicado Yo, y hasta pronto me siento muy retrasado Un pie al lado, el que con nosotros realmente haya estado Reeducar los valores perdidos Reinventar la norma abolida Un crear consciente de la mano Con lo que hemos vivido Claro el contar el tiempo a través de canciones Dejar pasar más de un palpitar en cada uno de los corazones La mirada hacia el otro lado de la vereda La mentira oculta en cada trozo de verdad que no se entregan La rabia enfrascada que cada vez que se libera Daña más de uno por más uno no quiera Las personas y sus costumbres Los lúcubres inentendibles El ruido en la muchedumbre Mejor es sentirse totalmente prescindible Pasear a través de todo y no contra él Ser un don nadie en el lodo No sentir el dolor bajo la piel La gaviota que avisa que una nueva mañana debe venir La hora que transcurre sin pasar Los minutos o siquiera los segundos Solo le pido a la chica del viernes Que sus besos me duren hasta el domingo Como fenómenos dimos vuelta y tacamos la corona Sacamos las latas Mezclamos las pinturas y no abrochamos la cotona Sentirse prescindible Hasta hundirse Hasta en el momento en el que empieces a sentirte Desentrañar lo oscuro de uno Sacar los hilos del ego mudo Sentirse prescindible Hasta hundirse Hasta en el momento en el que empieces a sentirte Desentrañar lo oscuro de uno Sacar los hilos del ego mudo Para tener aliento Hay que tener desaliento Para levantarse hay que saber caerse Para ganar hay que saber perder Y hay que saber que esa es la vida nomás Y que te caes y te levantas muchas veces Y algunos se caen y no se levantan Nunca más Que en general son los más sensibles Los que son más fáciles de lastimar Digamos La gente a la que más le duele vivir La gente más sensible La más vulnerable Y en cambio Estos hijos de puta Que se dedican a atormentar a la humanidad Viven vida larguísima Eso no se mueren nunca Porque No tiene Una glándula Que la verdad es que se da bastante poco Que se llama conciencia Y que es la que te atormenta por las noches Y que es la que más le duele vivir Que se llama conciencia Y que es la que más le dueleigh